Y en un allanamiento sorpresa en la cárcel modelo de Barranquilla, la policía encontró material y evidencias que demostrarían que los atentados contra el sector transporte y también las llamadas extorsivas estarían siendo ordenadas desde ese centro carcelario. De manera sorpresiva, los uniformados abordaron a los reclusos del patio 2 de la cárcel modelo de Barranquilla para buscar evidencias ante los recientes casos de extorsión que se han registrado en la ciudad y cuyas llamadas se estarían realizando desde este centro carcelario. Allí hay 250 internos, los cuales se les hizo una intervención y se lograron encontrar 19 celulares, 8 tarjetas sin car, 10 armas cortopusantes. En medio de la inspección, los uniformados también hallaron 13 libretas donde los delincuentes tenían los nombres de sus víctimas y las cantidades de dinero que estarían relacionadas con las extorsiones a empresas de transporte y comerciantes. Esta actividad operativa nos da un elemento fundamental para la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física que van a vincular a estos delincuentes con las últimas acciones de carácter extorsiva que se vienen realizando precisamente en los hechos de homicidio, en lesiones personales. El temor no solo embarga a los conductores y trabajadores del transporte público, sino también a los usuarios, por lo que este gremio pide a las autoridades más vigilancia. Pueden apreciar en la calle muy pocos policías, como hay pocos usuarios también, que el usuario también se ve un poco asustado por lo que se está presentando, ya me entiende. Entonces nosotros le pedimos a las autoridades que por favor que nos colaboren ahí. Con estos operativos sorpresa, las autoridades buscan desmantelar a las organizaciones delincuenciales y líderes de los atentados que se han registrado en el último mes.